Queridos meláticos y meláticas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente inicio de fin de semana y como siempre yo les doy la más cordial bienvenida a este su canal Melático MX. Y bueno, en esta ocasión toca hacer el análisis de los sorteos de chispazo que se llevaron a cabo el día 21 de mayo del 2021. Espero que muchos de ustedes hayan participado y que hayan tenido mucha suerte porque en esta ocasión los resultados fueron en el sorteo de las 3 de la tarde 1, 3, 7, 12 y 16 y por increíble que parezca en el sorteo de las 9 de la noche 1, 3, 7, 10 y 18. Verdaderamente seguimos de repente con la racha atípica, con la racha extraña y en donde pues la suerte hace caprichos, hace lo que quiere y hace que salgan este tipo de sorteos en donde se repiten 3 números. No, no siempre ha pasado, a veces pasa que se repiten números pero en distinta posición, pero tanto como así los primeros 3 de ley, ha sido bastante extraño mis queridos Meláticos. Y bueno, pues noten que hay exactamente dos números de diferencia, ¿no? 10 a 12 son dos números de diferencia, 16 a 18 son dos números de diferencia, así que he ahí las extrañezas de la madre suerte. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos fue nuestro pronóstico. No nos fue tan bien, tampoco nos fue tan mal. En el sorteo de las 3 de la tarde únicamente al 3 y al 12, ahí lo tenemos. Y en el de las 9 de la noche, 3, 10 y 18, ahí lo tenemos. La verdad es que estuvo bastante regular este sorteo y bastante extraña las combinaciones ganadoras. Pero bueno, espero que ustedes hayan tenido mejor suerte. De hecho, revisando los resultados, no hubo ganadores al primer lugar en ninguno de los dos sorteos, ni en el de las 3 de la tarde, ni en el de las 9 de la noche, lo cual para Chispazo, pues es bastante extraño por la cantidad de gente que participa, por la cantidad de números que están implícitos. Normalmente siempre se llevan el primer lugar, pero en esta ocasión verdaderamente no hubo pues ningún ganador a primer lugar. Así que me parece que la bolsa se repartió entre los demás lugares, pero pues bueno, algo bastante interesante. Pues vámonos rápidamente con el pronóstico-predicción de los sorteos de Chispazo del 22 de mayo del 2021. Mucha suerte a todos aquellos que gusten de participar en este sorteo. Ah, bueno, pero antes de eso, antes de eso, vamos a ver qué tal nos fue en la cuestión del equilibrio de números. Aparece el 1, y el 1 está en posición número 1. El 3 no corresponde a posición número 2, de hecho es por eso que es extraño. El 7 tampoco pertenece a posición número 3, pertenece más que nada a posición número 2. El 12, el 12 pertenece a posición incluso número 2, no jala, tampoco el 10 menos, se concentró todo aquí. Y el 16, bueno, ya pertenece a posición número 3, pero sale hasta la número 5. El 18 también pertenece a posición número 3, y pues aparece hasta la 5. O sea, todo se concentró en este pequeño sector. Bueno, es ahí la rareza de este sorteo. Pero bueno, ahora sí, vámonos rápidamente con el pronóstico predicción de los sorteos de chispazo del 22 de mayo del 2021. Mucha suerte a todos aquellos que gusten participar de este sorteo. Lo que sí seguimos recomendando es concentrar nuestro juego en un primo 4 compuestos, en 2 primos 3 compuestos de manera óptima con el 37% de probabilidades de aparición, y en 3 primos 2 compuestos. De hecho, pues nótenlo ustedes en el sorteo anterior, aparecen 3 primos 2 compuestos, ¿no? En ambos sorteos, 3 primos 2 compuestos, por lo cual podemos asegurar que concentrándonos en este sector, siempre estaremos armando combinaciones potencialmente ganadoras. A salvo el día de ayer, que todo se concentró en las posiciones 1, 2 y 3, también echar mano del equilibrio de números por posicionamiento nos da luz y nos ayuda a hacer una selección de números más equilibrada, y bueno, lógicamente, pues una selección de números mejor pensada y con probabilidades más altas de acertar. Los números a evitar en esta ocasión, en la posición número 1, 1, 8, 2 y 3, en la posición número 2, 12 y 3, para la posición número 3, 13, 12 y 7, en la posición número 4 no hay números a evitar, y finalmente en la posición número 5, 25 y 24. Noten ustedes que de un día a otro cambió por completo con este tipo de resultados que básicamente fueron idénticos, o sea, básicamente gemelos, cambiaron por completo los números que aparecen en los números a evitar. De igual manera cambiaron los números que más aparecen, así que noten ustedes cómo se vieron afectados y si pueden utilizar ustedes de manera conjunta esta tablita. Déjenme ver. Acá ahí estoy teniendo problemas. Déjenme ver si puedo desde acá. Sí, desde acá. Si pueden ustedes hacer o utilizar más bien esta tabla de números a evitar en combinación con esta tabla de números que más aparecen, podrán tener muy buenos resultados. ¿Por qué se los digo? Porque recuerden que aparece 1, 8, 2 y 3 en posición número 1, es decir, acá estaría libre el 4. En la posición número 2 estarían libres los 3, 9, 10 y 11, ¿no? 12 y 13 son los que ayer se marcaron como a evitar. En la posición 3 estaría libre el 11. Noten ustedes que el 11 no aparece acá. En la posición número 4 todos estos estarían disponibles para ser seleccionados. Y en la posición número 5 también los 27 y 28 porque el 24 y el 25 son los que ocuparon los lugares a evitar. Pero bueno, eso se los dejo a su criterio. Son técnicas y consejos que ustedes deberán aplicar en su método personal y de esta manera generar combinaciones potencialmente ganadoras. Una vez dicho esto, mis queridos meláticos, pues vámonos rápidamente con nuestra tabla actualizada de números combinables. Aquí la tenemos. Y recuerden ustedes que ya están marcados en verde los números primos, que son los números que sugerimos tomar en cuenta a la hora de armar nuestras combinaciones potencialmente ganadoras. Ya está completamente actualizada la tabla. El análisis fue hecho con los resultados que se tienen al momento, al día de ayer. Así que mucho éxito a todos aquellos que gusten de jugar chispazo. Un sorteo muy interesante en el que la repetición de números es una constante y en el que el premio no te hace millonario, pero es una muy buena bolsa. La verdad es que a nadie le caen mal más de 100 mil pesos en el sorteo de las 3 de la tarde. A veces un poquito menos, a veces unos 70, 80 mil pesos, pero a nadie le caen mal. Y a veces hasta más de 300 mil pesos en el sorteo de las 9 de la noche. Así que muchísimo éxito a todos aquellos que gusten de este bonito sorteo. Y si llegaron hasta este punto del canal, no me queda más que agradecerles e invitarlos a que si les gustó, pues me regalen un like. Compartan el video con sus amigas y amigos en redes sociales. Y si ya ven el contenido de este canal, pero aún no están suscritos, pues los invito a suscribirse al canal. Por mi parte es todo, cuídense mucho. Recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito, suerte y fortuna. Y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos. Cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana y hasta luego.